¿Qué es la Procuración de la Procuración? A partir de este decreto también agrega la restricción de movimiento otros criterios para poder desalentar estas fiestas clandestinas. La verdad es que hay un cierto grupo de personas que sistemáticamente están generando una búsqueda de violación de la normativa vigente y es nuestra tarea tratar de desalentarlo. Ahora solamente tiene que ver con la irregularidad del desarrollo de estas actividades o podría avanzarse inclusive en la justicia federal en el marco de lo que es el decreto nacional con el tema de propagación de pandemia. Las dos cosas, en el marco de la justicia federal y en el marco de la justicia provincial porque hay contravenciones de todo tipo y hay mucha claridad en la normativa. Así que cuando se vio la normativa se va a actuar judicialmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!